¡Holi! Hoy os traigo un haul todo de productos de NYX. ¿Por qué? Porque, a ver, durante el último mes, mes y medio, se corre el rumor, o la certeza es que no lo sé, de que NYX se va a dejar de vender en España, ¿vale? O por lo menos, eso es lo que yo tengo entendido. No soy muy fan de marcas así como muy baratas, la verdad es que el maquillaje me gusta bueno, y he de decir que esta marca es muy barata, pero son cosas fantásticas. No había probado nunca nada de la marca, lo primero que compré fue el Jumbo para hacer el tutorial de calavera mexicana, y me gustó tanto. No me dio nada de energía y me lo di por toda la cara, luego lo he usado un montón para las sombras de los ojos, para crear las bases, para iluminar las cejas, es que le he dado tanto uso que dije, pues voy a comprar algo más de NYX. Y compré varias cosas más. A raíz de todo este rumor, lo que han hecho en Beauty, que ha sido hacer un descuento de un 50% en todos los productos de NYX. Yo me enteré de casualidad, porque fui al Beauty que es Salamanca, y cuando entré ponía, todo NYX 50%, y entonces dije, joder, 50% es un descuentazo. Y no tenían nada, estaban los stands vacíos, quedaban dos cosas. Digo, joder, macho. Una vez que vi un buen descuento y no encuentro nada, y le dije a la chica, pero vais a traer más, y me dijo, no, es que NYX ya no vamos a traer ya nunca más. Se va a dejar de vender en España y no lo vamos a trabajar más. Digo, me muero. Una vez que encuentro una marca barata que me gusta, colega, la dejad de vender en España. Bueno, yo he estado investigando y yo no he encontrado pruebas de que eso sea verdad. Yo creo que si fuera verdad, para empezar, en la página de NYX España debería de poner algo. Yo no lo he encontrado, a lo mejor lo pone y yo no he sido capaz de encontrarlo. Yo me he metido en su página durante todo este tiempo y siguen metiendo novedades y... No sé, yo no creo que esa página cierre, ¿vale? Pero sí que es verdad que se está corriendo el rumor de que NYX se va a dejar de vender en España. Como eso sea verdad, es una gran putada. Yo no creo que se deje de vender en España, sino más que se va a dejar de vender en cualquier sitio. Quizás abra en una tienda, quizás simplemente puedas comprar los productos en su web, no lo sé, no sé muy bien cómo irá. Yo simplemente creo que se va a dejar de vender en lo que vienen siendo Beauty, Primor, que por cierto en Primor no tienen ningún tipo de descuento adicional al que normalmente tienen. Porque ya sabéis que Primor siempre es más barato que el resto. Pero no tienen ningún tipo de descuento adicional, ¿vale? Así que me imagino que su stock será más amplio, pero lo podéis comprar a un precio normal. Yo lo que he hecho ha sido comprar todo en Beauty porque está al 50% y es que es una oferta. Me imagino que en Primor al no tener descuentos habrá más stock. En Beauty la verdad que ya muchas cosas se van agotando. Bueno, yo en la cajita de información os dejaré la web de NYX, la web de Beauty y la web de Primor para que podáis echar un vistazo en todas. Pero sí que es verdad que hay que aprovechar la oferta de Beauty porque es que al 50% está fenomenal de precio. Con 15€ te puedes comprar 8 o 10 cosas diferentes y te mandan el pedido gratis a casa. Os voy a enseñar todos los productos que yo tenía de NYX antes de esto, los que me gustan y los que no me gustan. Para deciros un poco en lo que yo creo que merece la pena invertir y en lo que no. Os voy a enseñar lo que más me gusta a mí de NYX que es este lápiz base. Ya me lo habéis visto un montón de veces. Lo utilizo para la línea del agua. Lo podéis utilizar para iluminar también la ceja o lo que os dije de daros un poco de corrector alrededor de la boca después de pintaros los labios. También lo podéis hacer con este tipo de lápices. Son muy muy útiles pero a mí me gustan mucho sobre todo para la línea del agua. Me encanta, me gusta mucho más el lápiz base que el lápiz blanco. Y todos los lápices que yo había encontrado base no me gustaban, no aguantaban nada en la línea del agua. El color no era especialmente bonito pero este color es perfecto, es precioso. Para mí es de las cosas que más me gustan de NYX. No lo he repuesto porque... Coño. Porque en Beautix solo tenía en el tono 2 y el 3, ¿vale? Este es el 1 que es el que me gusta. El 2 y el 3 me parecen muy oscuros, por lo menos para mí. Entonces no lo he repuesto pero bueno, la verdad es que me queda bastante. Así que este es uno de mis básicos de NYX. Si lo podéis comprar, comprarlo porque es buenísimo. Otra de las cosas que más me gusta de NYX son los Jumbos. Este blanco me lo compré cuando hice el tutorial de calabra mexicana. Y me lo compré por eso, para pintarme la cara de blanco. Le da un montón de uso, me encanta. Me gustan mucho los Jumbos para base, para las sombras, ¿vale? Son súper útiles, que su precio normal es de 5 euros, que está tirado. Dura un montón. Yo este lo he usado el blanco muchísimo y todavía lo tengo entero. Y este me gusta mucho, la verdad que los Jumbos me gustan un montón. Otro producto de NYX que me encanta son los coloretes. Los que son en polvo, ¿vale? Yo en crema no me gustan los coloretes en crema, no me gustan. Tengo dos, tengo uno rojo y uno rosita. Y me gustan muchísimo, los utilizo a diario. No me han resecado nada la piel, que además los productos en polvo suelen ser lo que más me reseca. Creo que me costaron 5 euros o algo así, no sé, tirados de precio y salen fenomenal. Y esto no he podido reponer nada porque en Biotic estaban todos agotados. Solo quedaba uno que era marrón oscuro y no marrón oscuro, no me apetecía. También tengo un par de Jumbos de estos labiales en verdad. Este tipo de Jumbos lo podéis utilizar para un millón de cosas, para iluminar, para base de sombras, directamente como sombra. Incluso para dar color, para carnavales y tal, tienen un mogollón de colores, un mogollón, un mogollón. Y los podéis utilizar para un millón de cosas. Estos vienen siendo más para los labios, los colores son colores de pintalabios total. Yo tengo dos, el marrón y el burgundi y la verdad es que estos no me han gustado mucho. Los colores son muy 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 bonitos, pero el resultado en el labio... Como que no, no me termina de convencer. Tampoco me gusta nada como huele, entonces eso ya también me afecta al cerebro. Y no, no me... no, no me gustan mucho la verdad. Es que los negros estos no me gustan mucho, no he repuesto ninguno. Había un color concreto que sí que me gustaba mucho, el hot red. Pero es que he dicho, mira, no, decántate por otras cosas que te gusten más. Porque esto la verdad que me han salido un poco malos. Encima, el jumbo, la tapa está perfecta, pero en estos la tapa se ha destrozado. O sea, está súper rota. Entonces lo que pasa es que esto baja hasta abajo y cuando el lápiz tiene punta, me jode la punta. Entonces no me gustan. No, esto, los negros no me han terminado de convencer, así que no he repuesto nada. Y por último ya, el producto que más me gusta de NYX, me encanta, son los mate lipstick. Que son estos pintalabios con acabado mate, que son la leche. Su precio normal es 6,50€, que ya de por sí me parece que es un precio fantástico. Pero comprar los hotes con 25 ya es la hostia. Yo el color que tenía era Alabama, es un tono granate muy, muy bonito. A mí me gusta muchísimo. Lo he usado este invierno un montón. Y para ser un pintalabios mate, a mí no me resecan nada, por lo menos. El color se mantiene un montón. El acabado que tiene es precioso. Es que no le pongo ninguna pega. Así que lo que más he comprado ha sido mates, ¿vale? Así que bueno, eso es lo que yo tenía de NYX antes de toda esta movida. Y en el último mes, mes y medio, he comprado bastantes cosas, aprovechando este descuento. Me parece una oportunidad muy buena para comprar cosas de NYX, porque aunque no se vaya a dejar de vender en España, porque yo creo que no se va a dejar de vender, porque en la página tú vas a poder seguir comprando, estoy casi convencida. Y si cierras la página me muero. Pero me parece una oportunidad muy buena para comprar algunas cosas, todo lo que puedas, al 50%. No lo he comprado todo de la misma vez, ¿vale? De hecho creo que han sido tres compras diferentes, o cuatro. Y lo que voy a hacer es enseñaroslo todo para que podáis, si os gusta, aprovechar este descuento, ¿vale? Os voy a empezar a enseñar ya lo que he comprado en Beautique. Y yo creo que os voy a empezar a enseñar de lo que menos me ha gustado a lo que más. Pedí estas pestañas postizas porque me costaron creo que un euro treinta o algo así. Y dije, vale, saca. Son muy discretas, no sé qué tal quedarán, ni nada, todavía no las he probado. Por tener unas pestañas, me parece una buena oportunidad. Compré esta sombra gris, yo creo que esta la compré aquí en Salamanca, cuando me enteré de todo esto. Necesitaba una sombra gris y llevaba tiempo buscando una. Y cuando la vi dije, coño, una sombra gris. Me gusta mucho, la verdad que me ha gustado mucho. Y bueno, sin más. A ver. Es una sombra gris, es que no tiene más misterio, ¿vale? Justo ha entrado un sol y no sé si lo habéis visto bien, pero bueno. Pedí un eyeliner porque, bueno, ya sabéis que soy la loca de los eyeliners. Y pedí un eyeliner para probarlo. No me ha gustado especialmente, la verdad. El pincel es demasiado fino, demasiado largo. Y cuando vas a hacer el trazo en el ojo, muchas veces se te dobla y hace... ¡Uh! A tomar por culo la raya. Y bueno, no me ha gustado especialmente, pero bueno, tampoco pasa nada. Me costó creo que tres euros. La verdad que al ser tan finito para hacer justo el rabillo al final del ojo o para hacer algún detalle. Para eso, bueno, la verdad que está bastante bien. Es muy finito, muy finito, muy finito. Muchas mañanas lo que hago es hacerme lo que es el trazo con este y rellenarlo con otro. No está mal, pero bueno, tampoco lo volvería a comprar. Pero bueno, por tres euros la verdad que está bien. Joder, con la luz... No había probado ningún perfilador de NYX. Y pedí este, que es el Plum, que es como un tono así moradito. No sé, es muy, muy, muy bonito. Y la verdad es que me gustó bastante. En el siguiente pedido que he hecho, he comprado más, ¿vale? Este es el Plum, que es el primero que yo compré. Creo que su precio normal es de tres euros y medio, creo. O algo así, no sé. El precio me pareció de risa, ¿vale? Para el color tan bonito que era. Así que lo que he hecho ha sido pedir cuatro más. Y este, que es el Baby Pink, que es un tono muy clarito, muy clarito, muy clarito. La verdad que este no me ha gustado porque no se aprecia prácticamente nada. Lo que es nada. A ver, nada. Es imposible, no lo vais a ver ni de coña. ¿Lo veis? Es que se ve fatal. La verdad que es que no se ve nada. Bueno, este la verdad que no me ha gustado precisamente por eso, porque no se ve. Pero luego los otros tres, la verdad es que me han gustado un montón. Este, que es el Barbie Pink. En la web de Beauty ponía Barbie Pink. Bueno, cuando me ha llegado a casa he visto que pone Dolly Pink. El color es el mismo. Le han debido de cambiar el nombre. Y en Beauty ponía Barbie. Bueno. Es un rosa, pues, obviamente, como su nombre indica. A lo Barbie. Come Barbie girl in a Barbie world. Es un rosa muy Barbie, pero bueno, a mí me gustó mucho. El otro que he pedido es también así un color raro. Es entre morado y rosa. No sé, este ha sido el que más me ha gustado. Es el Bloom. Me gusta mucho, 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 mucho. Y además es de los que mejor pinta. Cuanto más fuerte es el color, obviamente mejor pinta. La verdad que el rosa es putilla, como digo yo, porque es un rosa un poco putilla. Es que es súper... No se ve. O sea, no se ve. Por último, el que he pedido es el Orange, que es la leche. Me encanta. Me encanta. Es un naranja rojizo muy molón, de verdad. A mí es de los que más me gusta. Lo he pedido porque me he pedido un pintalabios en este mismo tono. Como es un tono tan fuerte para perfilar primero, ya sabéis que me gusta siempre perfilar un poquito y luego ya pintar más. Ah, este pintalabios que yo creo que me ha venido pasado, caducado o usado fijo. Es un pintalabios mate, de esos que son como un gloss, pero cuando se secan quedan mate. Y para empezar yo creo que viene vacío porque cada vez que saco el pincel del bote, sale como sin nada. No sé. El color mola. Lo pedí por el color más que nada, pero veis, no sé, como que no pinta. Está como seco. Y por lo que he leído, oído y visto, el labial no es así. El puñetero sol me está tocando las narices. Está como... No sé, es que está como... Como si llevara abierto mucho tiempo. Para empezar me venía sin precintar. Todas las veces que he hecho el pedido online me han venido un montón de cosas sin precintar, cosa que me mosquea soberanamente. Todas las veces que he comprado aquí en el Beauty de Salamanca me venían todas precintadas. Precintado de NYX, no precintado de Beauty. Y la mayor parte de las cosas que he comprado por internet me han venido sin precintar. Que te vengas sin precintar online la verdad es que me mosquea mogollón. Como todo ha venido bien y la verdad que todo parecía estar bien, no me he quejado, pero esto está bastante regulero. Creo que voy a mandar un email a Beauty. Huele súper bien, huele como a vainillita, no sé. Huele muy bien. Pero es eso, que está como secorro... No. Vale, más cosas. Los Jumbos. En total he cogido cuatro más. Uno blanco, igual que el que tenía, pero con brillo, ¿vale? Se llama Cotash Cheese. Es blanco, sin más. Pero tiene brillo. Uno igual, rosa con brillo. Como yo utilizo mucha sombra rosita y tal, me parecía que como base de las sombras me iba a venir guay. La verdad es que lo estoy usando un montón. Y luego pedí este que es el bronce. Como su nombre os puede dar una pista, es bronce. Es muy chulo. Bien, ese lo veis desde aquí. Yo como uso muchos dorados y ese tipo de tonos, me parecía que para base de esas iba a quedar muy bien. Y uno negro, normal, negro, nada. Es negro, normal. Para las bases de los ojos ahumados, ¿vale? A mí estos Jumbos la verdad es que me vienen muy bien. Me gustan mucho. Para las bases de las sombras, me parecía una súper buena oportunidad porque ahora el 50% valen dos euros y medio, ¿vale? Y ya solo me quedan dos cosas, ¿vale? No dos cosas, sino dos productos diferentes. Que son los pigmentos. Yo compré... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis diferentes, ¿vale? O eso creía yo. Cuando me llegaron a una casa, dos de ellos eran el mismo color. Yo juraría por Dios que es el mismo color. El mismo. O sea, el mismo. Creo que me la han metido doblada, pero bueno. Tampoco puedo quejarme porque en uno ponía que era un tono y en otro ponía que era otro. Entonces, bueno, aunque yo lo vea y lo vea el mismo color, se supone que son diferentes. Entonces, bueno, no puedo hacer nada. He pedido una blanca, una rosita clarita. Estos dos ya los habéis visto en el maquillaje de la semana pasada. Os dejaré el enlace por aquí en la cajita de información. De hecho, también saco los Jumbos y no sé si alguna cosa más. Bueno, pedí la blanca, la rosa, estas dos que, bueno, yo pensé que eran diferentes, que son la Rust y la Penny. Y compré también un dorado clarito que se llama Ming. Y un dorado un poco más oscuro, que es el Mocha. Yo las compré así como por parejas, ¿no? Dorado oscuro y dorado clara. La blanca y la rosa, que me parecieron muy monas. Y luego compré estas dos que, bueno, yo pensé que iban a ser diferentes, pero bueno, eran el mismo puto color. ¡Ya! Vale, y por último, mi producto favorito, que son los mates. Compré un, dos, tres, cuatro, cinco más, ¿vale? Ahora tengo seis. Me gustaría, la verdad, que tenerlos todos, los mates de The Knicks, porque me encantan. Aguantan mogollón en el labio, no pierden nada de pigmentación, no resecan nada. Son maravillosos, de verdad. Y los colores son preciosos, preciosos. He comprado dos rojos más, ya sabéis que yo soy mucho de rojo. Dos rosas y un color súper bonito y súper especial, que es este especie de naranja, salmón... Es un color precioso, se llama Hippie Chic. El color es muy bonito, queda muy bonito lo que es el color, pero el labial, no sé por qué, no queda como los demás. Se cuartea un montón y se ve el labio por debajo, como que se junta en las arruguitas del labio y no pigmenta nada lo que es el labio. No sé, queda muy raro, no sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir. El color es precioso, de verdad, a mí me encanta lo que es el color, pero sí que es verdad que este no queda nada bien. Queda fatal en el labio, queda muy mal. Me da mucha pena porque me gusta mucho el color. Os los voy a ir enseñando del que menos me gusta al que más me gusta, ¿vale? El Hippie Chic me gusta muchísimo el color, pero a cuenta de la textura y tal, pues eso. El siguiente que más me gusta es el Tea Rose, que es un rosa quemado, así muy bonito. La verdad que es un color precioso, en el labio queda muy bien, favorece mucho. Y también el Shocking Pink, que es un rosa a muerte, rosa rosísima. Muy parecido al, ¿cómo era? al Barbie Pink. La verdad que queda perfecto, perfilado con este color. Es un rosa muy rosa, muy rosa. Pero es muy bonito, a mí me mola un montón este color. Me gustan mucho los colores fuertes para la boca, ya lo sabéis. El Perfect Red yo creo que me lo habéis visto un millón de veces ya. Desde que lo he comprado no he hecho más que usar este color. Me parece, como su nombre indica, el rojo perfecto. Es un color precioso. Bueno, no os voy a hacer el swatch porque lo llevo yo en la boca. Me parece un rojo precioso, precioso. Me gusta mucho. Y luego pedí este que para mí ha sido como... Me encanta, me encanta. Es el Indie Flick y es como un rojo, naranja, no sé. Es precioso, pero precioso. Me gusta un montón. Por eso pedí el Orange, ¿vale? Porque me parece el perfilador perfecto para... De hecho es que mirar. Este es el perfilador y este es el labial, ¿eh? Es que es perfecto. Ha sido el que más me ha gustado. El rojo, la verdad, que me ha gustado mucho. Pero el color de este, no sé, me gusta un montón. Me parece muy, muy bonito. Tenía además muchas, muchas ganas de un naranja. Si os compráis algún... Si os compráis algún mate, tienen un punto de seguridad, ¿vale? Porque el labial se enrolla y se desenrolla muy fácil. Entonces, si tú lo dejas así y lo tapas y lo metes en el bolso, que a mí me ha pasado, el labial se puede ir girando y al final lo que va a pasar es que la punta va a dar arriba. Entonces, lo he descubierto hace poco, la verdad, que llevo con el alabama un montón de tiempo y no tenía ni idea de que esto se podía hacer. ¿Lo habéis oído? Ahora ya no gira. ¿Veis? Lo habéis oído, ¿verdad? Ahí. Ahí ya no gira. ¿Vale? Importante, porque a mí el T-Rose el primer día lo metí en el bolso y cuando me quise dar cuenta no tenía punta. Así que siempre que cerréis un mate, ahí. Las dos veces que he hecho el pedido a Beautyconline me ha venido un regalito en el paquete. La primera vez me vino esta máscara de Essence, se llama No Limits Power Boost Polo Máscara y está completamente seca. ¿Veis cómo está el cepillo? ¡Seco! ¡Seco! Mirad. Un asco. Un asco. Se supone que acaba yo regalado y no le mires el diente, pero es que esto es literalmente basura, ¿vale? Esto según me llega a mí a mi casa yo lo tengo que tirar. Creo que para hacer esto es mejor que no te regalen nada porque regalando esto quedan como el culo. Esto no está seco de un día, ¿vale? Esto está seco de que lleva seco un año. Yo creo que para mandar esto que se lo podían ahorrar y no mandar nada y hubieran quedado mejor. La otra vez me han mandado un gloss de Essence. Bueno, yo no sé si os habréis fijado alguna vez. Nunca llevo gloss, no me gusta nada, pero bueno, está bien. La verdad es que no le pasa nada. Huele además muy bien, pero bueno, a mí no me gustan los gloss por tenerlo ahí. Bueno, por si alguna vez necesito gloss para algún acabado diferente, pero la verdad es que no me gustan los glosses. ¡No me gustan los glosses! Y ya está, yo creo que ya he acabado. Yo creo que eso es todo lo que tengo. Creo que no se me ha olvidado nada. Lo tenía todo en la cajita para que no se me desperdigase nada y no se me olvidase nada. Y sí, yo creo que está todo, ¿vale? Espero que hayáis podido ver bien los swatches porque no sé por qué el sol justo ha dado en el punto clave justo cuando no tenía que dar. He querido grabar este vídeo corriendo en cuanto he tenido todo y he tenido tiempo para que pudierais aprovechar la oferta porque a mí me parece que está fenomenal. Para que os hagan el descuento en BeautyConline tenéis que utilizar un código, ¿vale? No está reducido directamente. Hay que poner un código que creo que es NYX2015. Lo que tenéis que hacer es cuando ya tengáis toda la cesta llena abajo del todo a la izquierda os saldrá si tienes algún código promocional introdúcelo aquí, ¿vale? Metéis el código y le dais a añadir. Y entonces es cuando se hace la reducción de precio, ¿vale? Ahí podéis ya ver a cuánto se os queda el pedido y ir para atrás, ir para adelante y a lo que queráis. Podéis añadir más cosas, quitar. No sé si me he explicado muy bien pero bueno, más o menos espero que me hayáis entendido. Si no sois capaces de decidiros entre alguna cosa o queréis hacerme alguna pregunta más concreta o lo que sea podéis mandarme un privado por Instagram que ya sabéis que os contesto siempre lo más rápido que puedo. Para mí es lo más fácil y es lo más accesible, ¿vale? Y si queréis que grabe alguna review de algún producto más concreto o algún maquillaje con alguno de los productos que hayáis... Vale. Con alguno de los productos que me os he enseñado hoy. Me lo decís que ya sabéis que yo hago lo que me pedís siempre o por lo menos lo intento. Y yo creo que nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, darle a like para que yo lo sepa y grabe más. Y si no estáis suscritas al canal ¡Hacerlo! Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Si os ha gustado el vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Tampoco sé si será verdad. Ya sabéis que os he dicho que muchas veces en las tiendas nos engañan. Punto que quiero aclarar. Efectivamente, en Sephora me engañaron. Y el eyeliner de Make Up For Ever lo he vuelto a comprar en un Sephora diferente, en el del corte inglés de Salamanca, ¿vale? A raíz del vídeo una chica me dijo Bueno, el Sephora de mi ciudad sigue habiendo. Entonces se me ocurrió ir a otro Sephora que hay en Salamanca cosa que no se me había ocurrido. Lo sé, es súper estúpido. Muchas veces el cerebro se me atasca y no me funciona muy bien. Así que me acerqué al Sephora del corte inglés y efectivamente en el Sephora del corte inglés había y le pregunté a la chica ¿Pero vais a dejar de traerlo? Y me dijo la chica No, porque os lo tengo dicho las tiendas no se engañan. Ah, 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 ah Vale.